En la última semana de agosto, el municipio de Río Verde será sede de la etapa regional de la Copa Telmex, uno de los eventos deportivos que promueve la participación de jóvenes en el fútbol, mismo que convoca a más de 20.000 equipos de todo el territorio nacional. A partir de la siguiente semana sale toda la publicidad de Copa Telmex, se va a realizar a finales de agosto, aquí en Río Verde, San Luis Potosí, como sede, y por ahí adelantarles que también va a ser la sede de una fase estatal, entonces, como siempre, tratando de traer los mejores eventos aquí a Río Verde. Recordar que Copa Telmex Telcel es el torneo amateur más grande de todo el mundo, inclusive no nada más del país, de todo el mundo. Hay más de 20.000 equipos que están registrados en todo el país, y pues ahora sí que es importantísimo que Río Verde sea parte de esta coordinación. El titular de deportes en Río Verde, Emanuel Gallegos, invitó a los deportistas interesados a acercarse a este departamento para consultar las bases de este importante torneo, mismo que contará con tres categorías, como lo es la varonil, la femenil y la categoría juvenil. Pueden acercarse al departamento de deportes a partir del día lunes por su cédula y por su reglamentación, o en este caso por las bases por las cuales se van a regir. Son tres categorías, la categoría libre varonil, la categoría libre femenil y la categoría juvenil, que son niños nacidos o jóvenes nacidos en el 2007, 2008 y 2009. La segunda semana de agosto, sí, y el que pase de esta fase se eliminará con la zona huasteca y pasará lo que es el estatal que tendremos aquí parte de la sede. En el estatal ya Copa Telmex, Telcel ya te da tus uniformes, te da tus árbitros, te da todo y pues ahora sí que invitar a toda la gente a acercarse, observar las redes sociales del ayuntamiento, las redes sociales de deportes, la página se llama Instituto Municipal del Deporte 2021-2024. Mencionó que Río Verde, más allá de ser sede de la etapa regional, formará parte de la etapa estatal que se llevará a cabo en el mes de noviembre, donde se espera la participación de equipos de fútbol de las diferentes categorías de todos los municipios del estado potosino. A finales del mes de agosto, la fecha prevista es a finales del mes de agosto, la siguiente fase es en el mes de noviembre y ya las nacionales son más o menos como en el mes de marzo, aproximadamente. Aquí se va a dividir la estatal en dos partes, uno es en San Luis Potosí Capital y otro va a ser en Río Verde. Mire, en la fase colectiva, se le llama así la fase colectiva, que es la fase zona media, siempre por lo regular hay un aproximado de 20 equipos, entre las tres categorías, de 20 a 25 equipos. Y en la fase ya estatal estarían cuatro equipos por categoría, que se nos daría cerca de 12 equipos. La fase de grupos de este torneo nacional comenzará en el mes de agosto, la etapa estatal se llevará a cabo en el mes de noviembre y la nacional se prevé que comience en el mes de marzo del año 2025. Con información de Ana Ramos para Noticieros Cable RB, Juan Pablo Torres.